Pues ahorita estamos en Tepoztotlán, pueblo mágico. Estamos en el Parque de los Olivos. Vean qué bonito lugar. Aquí tiene la información. Tepoztotlán. Es muy bonito. Es Tepoztotlán. Vamos a la iglesia. Muy bonita. Vean qué bonito. Los jardines, los árboles. Esta es la parroquia de San Pedro, aquí en Tepoztotlán. Hagamos una oración por todas esas personas que están damnificadas por el terremoto. Dios las bendiga. Ahora este es el Museo del Virreinato. Pero pues no vamos a poder entrar porque está cerrado. Hasta nuevo aviso. Recorrer lugares llenos de historia. De verdad que no tiene precio. Conocer, ver. Vale la pena. Vean qué bonito. Venta de todo. Encuentran de todo. Vean qué belleza. Venta de todo. Vean qué belleza. 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 y y y y y y y Bueno, aquí les estamos mostrando lo que sería el templo de San Francisco en Tepozo Plan, forma parte del Museo del Virreinato y es de estilo barroco churilleres. Vean qué belleza, de verdad. Me encanta recorrer todos los lugares con tanta historia. Nuestro México que es hermoso. Te presento a mi hija, conocido de que siempre estemos viajando acá. Saludos. Y aquí hay una coladita. Y un drag. Mija putativa. Guía turística. Vean qué hermosa. Vean qué paisaje tan bonito. Ahora vamos a probar esto. Delicioso. Vamos a tomar un jarrito. ¿Qué tal parece hacer un tequila con limón en este jarrito? Aprovechito. Una diadema. ¿De dónde son estas? ¿De qué lugar? Estas diademas, ¿de dónde las hacen? ¿En qué lugar? ¿Pero de dónde? ¿De aquí? Ah, miren, son hechas a mano. ¿Qué tal? Son tradicionales buñuelos. ¿Pero eso es miel? Es miel de fiboncillo. Con guayaba. Vean, 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 vean qué delicia. Órale. Órale. Miren, tradicional buñuelo. ¿Qué tal? Para antojarse. Mmm, con chocolate. Una tradición. Qué delicia. Guayaba, ese es el piloncillo. ¿Es piloncillo o es miel? Piloncillo. Ahí se ve delicioso. Eso es lo que se lleva el buñuelo. ¿Pero qué tiene, señor? Porque tú puedes preparar una miel virgen. ¿Y qué tiene? Sabe igual. ¿Piloncillo? Piloncillo, guayaba, canela, anís y hojas de hilo. ¿Qué tal, amigos? Ja. Todos tenemos buñuelos muy sabrosos. Y aquí los esperamos cuando gusten cada ocho días. En las festividades que hayan. Ahí está. A todo campechano, ¿eh? ¿Perdón? A campechano y a todo el mundo. A todo el campechano y a todo el mundo. Ah, perfecto. Nada más. A todo el mundo. A todo. Gracias, señora. Hasta luego. Claro. Tradicionales gorditas de nata. Esto es para el baño. Lo sacan de la raíz del maguey. Miren el estropajo, ¿eh? ¿Qué tal? Para lavar traste. Para bañarse. Elotes esquites. Elotes asados. Elotes, mira qué granos. Ay, está bien. Tradicionales raspados. ¿De qué van a comprar? Un diablito. Órale. Los cactus. Las plantitas en piedra. Qué bonito. Un raspado del diablito. Puro chile. Espuma de cacao. Espuma de cacao. Una bebida prehispánica. Ahí está. Típica. Cholula Puebla. ¿La fotografía por qué? Este es para Campeche. Un video para Campeche. Un video 50 y la espuma. Ajajaja. ¿Eso qué? La espuma, ¿qué? Es así nada más con el molinillo, ¿verdad? 5, 30. 25. Ah, mira. Ay, qué rico. No, porque ya no va a ser prehispánica la bebida. Ya no va a dejar de México. ¿Qué va a hacer? Tiene que ser con el molinillo, ¿verdad? No, con el molinillo, ¿verdad? No, con el molinillo, ¿verdad? De la moda de su casa. Aún no me toca activar, cumpleaños, baptismo, boda. Ahí estamos. Está un espuma de cacao, un jícara. ¿Para llevar? Ah, no, entonces, ¿uno para llevar? 25, 30. 25, 30. Un jícaras. 170 camis. Ya que no quiere hablar el video, sino que quiere ver. Ay, qué rico. Quiere llevar, reciclarlo también. Espuma de cacao. Hay quien es que toma el video, toma la foto y no sabe ni qué. Ah, claro. Por eso hay que averiguar. Exactamente. Para explicarles. Para llevar una foto es un recuerdo de que uno sabe qué, ¿no? Exacto. Pero hay mucha gente que toma la foto, toma el recuerdo y no sabe. ¿Y sabes qué? ¿Qué fue? Yo tomé una foto porque estaba más pato. El cacao. Ay, qué rico. Bueno, es disgustarlo porque también también es otro. A ver qué es lo que es. Arte sanal y lo que es pánico. Esta es de Chorula, pueblo. De Chorula, pueblo. Santa María, tonacita. ¿Qué tal? Ya sabía. Y la cazuela de barro, ¿qué tal? Y si vamos, las hervimos y todo. Estamos ahí. Las diademas de flores. No, ya que lo tengo. Tú no tengas. Un pajarito de la suerte. ¿Reslee de la suerte? Sí. ¿Vean qué bonitas? Ahí no se ve este tipo de planta. Ay, qué bonitas. Mira esa belleza. Grástima que ahí no se dan las rosas. Uy. La menta, ¿no? Está. Parece huevito. Ponedora. Parecen huevos. Sí. Ay, amo las plantas. Ojalá y me pudiera llevar. Ver ahí el clima. No permite. Qué bonitas. Ah, estoy enamorada de las flores. Ay, qué bonitas. Ay. Esos son cactus. Qué bonita está. Ahora vamos al mercado municipal. Tamarindo. Ay, qué rico. Puro dulce. La variedad de dulces que hay. Camotes de Puebla. Jarritos de tamarindo. Tarugos de tamarindo. Un chile con azúcar. En el mercado municipal. Ay, qué rico. Ah, miren qué delicia. Mmm. Antojitos mexicanos. Ay, qué rico. Barbacoa, birria. Recorriendo las calles. Wow, qué bonito. para que lo sepamos las fiestas tradicionales las fiestas tradicionales las más solas del señor del nicho San Pedro y San Pablo el señor de San Mateo Apóstol y Santiago Cuclalpan que son a partir de mayo a octubre y esos caballos hacen recorrido ahí hacen una cabalgata y van de pueblo por pueblo y cada pueblo se celebra ya sea con una mojiganga ya sea con una corrida de todo ¿qué es mojiganga? mojiganga es cuando los hombres se visten de mujeres y salen por las calles en un recorrido hasta llegar al alianzo chavo y con las maquillas todos bebés se ponen a jugar al centro del ruedo y pues es una diversión para todas las personas y pues en los atrios en las iglesias de cada pueblo toca la banda de viento hacen palos de barro carreras hay en algunos que tienen campo torneos de fútbol los danzantes hoy en día van casi a cada pueblo cada comunidad del municipio bailan y ahorita en San Mateo donde nos dice ¿verdad? no está muy lejos estamos hablando de 5 minutos en el coche sobre la cinta asfártica que es la carretera y acaba de empezar sí, bueno ya está está por concluir empezó hace cerca de 15 días ay mira pues ahí está para terminar y presentar a la amiga esto va a subir ahorita tengo mi canal de YouTube ay qué bueno pues miren les presento aquí a la amiga de Paz Unobre Arianna y ella nos hizo nos certificó el tour que debemos de seguir para muchos que tú no conocemos y venimos a turistear y pues bienvenidos a Tepotas Plan muchas gracias muchas gracias que esté muy bien bueno, gracias pues así despedimos nuestro recorrido aquí y espero que les haya gustado se me un gran abrazo un beso